De momento no lo vamos a almacenar, copiado, ¿no? Sí, en el informe sí lo puedes usar, lo que no puedes hacer es, es buscarlo en los filtros, me parece. Ya, de todas formas, luego vas a poder hacerlo almacenado, simplemente hay que marcar esto. Que eso en código equivale al store y true. Ya, dependencias y bueno, vamos a decirle calcular aquí. Entonces vamos a poner for self es la orden de producción. Listo. Y vamos a, vamos a buscar el origin. Que creo que se llamaba así, ¿eh? Bueno. Ahí para que se vea mejor. Y vamos a buscar. bueno también puedes validar aquí si existe client order ref si no lo que si aquí siempre esto es a partir no me acuerdo de que versión un campo calculado siempre debes ponerle un valor y si no tenemos que dejarlo a false si porque si no nos da un error listo ahora lo que vamos a hacer es ver si funciona esto agrégalo ahí por favor ponlo en alguna posición que tú veas y ponlo ahí para ver si ya empieza si cierra lo vamos a ver si sale porque si no hemos cometido ningún fallo debería salir que nos dice el error entonces vamos a usar esto puedes ponerle lo mismo abajo por favor ahí yo solo utilizo el origin para buscar el pedido una vez que tengo el pedido lo almaceno en sale y una vez que tienes sale estás accediendo al objeto ya solo lectura el problema está que va muy lento esto porque no lo abrimos al otro a ver ahí está a este hay que despedirlo a este navegador lo vamos a despedir porque no es suficiente lo que estoy viendo es que no veo no veo no sé si es esto que me faltan detalles a ver qué tal ahí referencia cliente vamos a ver si busca por el 37 mira si busca pero eso posiblemente sea porque el tipo de campo sea un date time en lugar de un date lo hice así pero pruébalo a hacer en un módulo tú ya tienes el código porque es que hacer un módulo se tarda a veces un poquito más sí pero lo mejor es que te hagas una plantilla que ya tengas con tus datos todo listo y arranca siempre desde ahí haciendo un copy Música Música